Somos de Diseño Interiorismo, es un estudio ubicado en Bilbao, en Gran Vía 51. Nos dedicamos a todo tipo de reformas integrales y proyectos decorativos en todo tipo de espacios con una experiencia de más de 25 años. Nuestro estudio está compuesto por dos plantas. En la planta de arriba es donde desarrollamos todos los proyectos técnicos y tenemos también el área de oficinas. Y en la planta de abajo tenemos una amplia exposición tanto de mobiliario de cocina como de baño, para que nuestros clientes puedan ver las últimas tendencias tanto en mobiliario como en materiales. La hostelería ha sido nuestro mejor aliado para el desarrollo de nuestro estudio. Sí es cierto que la vivienda ha adquirido una importancia relevante y ha sido un pilar fundamental también para el desarrollo también del estudio. Para ello contamos con una marca con 50 años de experiencia, que es Scabolini, especializado en mobiliario de cocina, baño y salón. Nuestra manera de trabajar es en el momento que entra un cliente por el estudio, nos transmite las necesidades que tiene para realizar un proyecto, bien sea en vivienda o en un local. Entonces nos sentamos conjuntamente con el cliente, nos transmite lo que él quiere desarrollar y nosotros a través de un proyecto lo plasmamos. Una vez realizado el proyecto lo que hacemos es enseñárselo al cliente y lo que queda es hacerlo realidad. Ejecutamos la obra y con ello lo que intentamos conseguir es la máxima excelencia. Que el cliente quede totalmente satisfecho, que para nosotros, aparte del trabajo bien realizado, es lo primordial. La Luleioa fue un proyecto que desde el principio nos cautivó. Chomin, el propietario, es una persona desde luego que es muy conocedor del mundo de la hostelería, lleva muchos años trabajando en ello y tenía las ideas muy claras de lo que había que ofrecer al cliente. Y eso es una cosa que nos gusta mucho. Cuando trabajamos con buenos hosteleros los resultados al final son buenísimos. Y esto es un claro ejemplo. Hemos creado un modelo distinto de hacer hostelería, algo que Luleioa no existía y desde el momento cero no ha habido más que un éxito total. La reforma fue una reforma un poquito complicada. Pues teníamos un local en el cual teníamos una inversión económica un tanto reducida y teníamos que darle un cambio total con una imagen corporativa nueva y sobre todo intentar transmitir a los clientes que todavía no nos conocían que tenían que entrar a este local. Y la verdad que creo que lo hemos conseguido. Hemos trabajado bastante tiempo, siempre trabajamos codo a codo con nuestros clientes y entonces al final el resultado es muy bueno. Una de las necesidades específicas de nuestro cliente era el tema de la enología. Entonces decidimos crear un botellero que tenía muy anodino, muy cerrado. Hicimos un botellero abierto en el cual se puedan exponer todos los tipos de vinos con los que trabaja. Y tiene vinos de muy buena calidad. Entre otras cosas, el tema de la brasa es un tema muy importante que tenía muy claro el propietario que quería incluir en su carta. Y la verdad que ha sido un acierto total. Porque claro, no es una cosa que se trabaje cara al público tanto en esta zona. Y solamente el olor, el producto, la sensación que transmite, pues hace que vengamos al local casi sin sentido. Nosotros concebimos el tema de la hostelería, llevamos muchos años haciendo hostelería y las tendencias van cambiando. Para nosotros la hostelería se tiene que abrir a la calle. No es como antes que parecía que todo era un pub, todo tenía que ser oscuro. Nosotros consideramos que la gente que pasa por la calle tiene que ver el ambiente que hay dentro. En este caso concreto lo que hicimos es abrir todas las cristaleras, llenar el local de luz, hacer una decoración junto con la iluminación, que es muy importante, que fuera agradable y que nos hiciese, que nos pique la curiosidad por entrar a ese local nuevo a ver qué es lo que nos ofrece. Y creo que lo hemos conseguido plenamente porque estamos muy satisfechos del trabajo que hemos hecho aquí en el Aluleioa. Gracias. 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 Gracias.